Su madre ha tenido muchos problemas de salud, le cortaron su segundo pie, le cambiaron una arteria de la pierna, ella es diabética. Gretel Valdés rompe el silencio y habla sobre la situación jurídica de su marido y te cuento todos los detalles aquí, en Famosos al Día. Esta semana, como ustedes saben, se los comenté en un video anterior, se dio a conocer que Leo Klerk, el esposo de la actriz mexicana Gretel Valdés, pues se encontraba en Suiza, aparentemente en la cárcel, cumpliendo 18 meses de condena por unos delitos de fraude, falsificación de títulos y lavado de dinero. Al darse a conocer la noticia, entonces el empresario suizo automáticamente emitió un comunicado que llegó a los distintos medios de comunicación y también al programa Ventaneando, que se había encargado de dar la información inicialmente, y pues él aseguró que se encuentra actualmente en total libertad, pues también atendiendo su situación jurídica y hoy por hoy es Gretel Valdés la que decide romper el silencio y hablar sobre el tema, pues que no había dicho absolutamente nada. A través de un video que se publicó a través de YouTube, pues la actriz expresó su postura y su sentir también con relación a la situación de su esposo por la cual está atravesando en estos momentos y tal como dijo Leo Klerk en su carta, desde el principio de la relación, pues Gretel sabía absolutamente todo sobre esta situación. Dice, sobre el proceso jurídico hace tres años cuando conocí a Leo, él me informó sobre esta situación. No quiero hablar mucho del tema por el bien de mi familia, fue un error que él cometió cuando era joven hace 10 años y yo confío plenamente en mi marido y también creo en las segundas oportunidades. Era parte de lo que ella continuaba diciendo pues en ese video y continuaba también mencionando él está haciendo todo para resarcir el error que cometió. Creo que todos somos merecedores de segundas oportunidades en todos los aspectos. Además, también ella aprovechó ese video para revelar que su suegra y también la sobrina de su esposo se encuentran graves de salud debido al virus que todos conocemos y que lamentablemente resultaron contagiadas. Gretel Valdés también dio a entender entonces que pese a la distancia, tanto ella como su esposo Leo Klerk pues siguen luchando por tratar de mantener un matrimonio sólido. Desde hace tres años, dice, mi marido y yo nos hemos encargado de formar una familia. Desde el respeto, la honestidad, la confianza, la admiración, pero sobre todo desde el amor. Todos los días trabajamos en esto para construir un matrimonio sólido y también un matrimonio duradero que ustedes saben perfectamente no es fácil. El empresario suizo actualmente trabaja en una empresa importadora o importante también de relojes y había contado en su carta que hace 10 años, cuando tendría 29, cometió entonces este error que actualmente se ha hecho tan polémico. Él dice, del cual me arrepiento, ese error hasta el día de hoy, un error que admití públicamente, que tuvo una sanción pública, un error sobre el cual no pararé hasta resarcir a la sociedad de mi país ante cualquier daño que le haya causado, directa o indirectamente. Actualmente, pues, me encuentro en Suiza atendiendo mi situación jurídica en total libertad de movimiento. Ahora, pues, dos días después de que se emitió este comunicado por parte de Leo, pues, es su esposa la que finalmente decide hablar al respecto, decide hablar sobre este tema. Pues, la actriz mexicana de médicos en línea de vida, pues, colgó este video en YouTube donde, pues, además de mucha gratitud y se le vio muy emocionada, pues, con toda esta situación, estaba bastante afectada y mostró mucha gratitud a las personas que lo han apoyado tanto, pues, ella señaló esta versión de lo que ella maneja y confió, dice, confío en mi marido y creo en las segundas oportunidades. Con esa frase, ella simplemente, pues, le dice adiós a la polémica y creo que no va a declarar más al respecto. Quiero saber qué piensan ustedes, así que déjenme sus comentarios. Y como siempre les digo, pues, si nos ven a través de Facebook, pueden darle seguir acá arriba. Y si nos ven a través de YouTube, suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y también compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí, en Famosos al Día.